Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora de la noche A las 6 de la tarde Con 11 minutos Esta es una edición más De Noticias Live El proyecto informativo A través de nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Vamos a iniciar con las informaciones Antes quiero invitarte A que colabores Con este proyecto periodístico Compartiendo nuestra transmisión En vivo Así no solamente vos Estarás informado Sino que otras personas A través de las redes sociales Se informarán Con Radio Darío Vamos a iniciar Con esta edición Correspondiente A hoy miércoles 21 de agosto Del año 2019 Vamos a compartir Esta Trágica noticia Que ocurrió En horas de la tarde Sobre la carretera León-Telica Precisamente En el kilómetro 96 Un accidente de tránsito Dejó al menos A 3 personas muertas Y otras 10 personas Resultaron lesionadas En el siguiente video Podrán apreciar Las siguientes O las imágenes De lo que ocurrió Esta tarde Tras la colisión De dos buses De acuerdo a la información Que recibimos De forma preliminar 13 personas Murieron En este accidente Que se registró A la altura Del kilómetro 96 Sobre la carretera León-Telica 13 personas Murieron A como lo he dicho El accidente Se produjo Sobre el kilómetro 96 Del tramo De la carretera León-Telica Este hecho Se produjo Cuando dos buses Impactaron Uno Que transportaba Personal de la empresa Yazaki Y el otro Que cubría La ruta León-San Isidro De acuerdo a la información Que hemos recibido Recientemente Los datos De las personas Que fallecieron Tristemente Este día Son Originarios De Quetzalhuac Y corresponden A los nombres De Luis Alberto Salmerón Acuña De 27 años Habitante del barrio Paz y Reconciliación De ese municipio También Johnny Alberto Nurinda García De 27 años Habitaba en Punta Arena Sur Y por último La tercera víctima Mortal Corresponde a Lizette de Los Ángeles Ocampo Sandino Está de 24 años De edad Según A lo que hemos Recibido La información Que nosotros Hemos recepcionado Esta tarde Lizette de Los Ángeles Ocampo Sandino Que es la tercera Víctima De 24 años También Era habitante De Punta Arenas La joven Estaba en Estado de gestación Por otra parte Las otras Personas Que resultaron Lesionadas Que se maneja De forma preliminar Son 10 Unas Se fueron Trasladadas Al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello Y también Otros A una clínica Privada En esta ciudad De León Voy A repetir El dato De las personas Que tristemente El día de hoy Fallecieron Producto De una colisión De dos buses A la altura Del kilómetro 96 En la carretera León Telica El accidente Se registró En horas De la tarde La Identidad De las personas Como lo he dicho Son originarios De Quetzalhuac Y su identidad Corresponde A las siguientes Personas El primero Luis Alberto Salmerón Acuña De 27 años Habitante Del barrio Paz y Reconciliación La segunda Víctima Es Johnny Alberto Norinda García De 27 años Este habitaba En Punta Arena Sur Y por último La tercera Víctima Lisette De Los Ángeles Ocampo Sandino De 24 años También Habitante De Punta Arena Sur Y de acuerdo A la información Preliminar La joven Estaba En estado De gestación Las otras Víctimas Están siendo Atendidas En centros Hospitalarios De la ciudad De León Esa es la información Preliminar Que nosotros Hemos tenido Este día En el sistema Informativo Darío Noticias Para compartirla Con ustedes Sobre este accidente De tránsito Que se registró El día de hoy Por la tarde A eso De las 13.30 De la tarde Sobre el kilómetro 96 De la carretera León Telica Precisamente Frente a la empresa Compañía Cervecera Ahí es donde Ocurrió este accidente Algunas fotografías Que circulan A través De las redes sociales Se muestran Lo grave Del impacto En este caso Uno de los buses El color azul Fue el que Sufrió mayor daño Y Las imágenes Como ustedes Lo están viendo El bus El que sufrió Mayor daño Refleja Lo fuerte Del impacto Entre estas Unidades De transporte De acuerdo A lo que se maneja Uno Transportaba A personas O colaboradores De la empresa Yazaki Y el otro Cubría la ruta León San Isidro Esta es la noticia En el transcurso De hoy O mayor O precisamente Mañana Nosotros estaremos Ampliando Acerca de las causas De los que originó Este accidente Que se produjo Hoy en la ciudad De León En horas De la tarde De esta información Vamos a cambiar De tema Porque Esta mañana El doctor Julio Montenegro Ofreció mayores detalles Sobre la condena A la que le fue Aplicada A Eduard Lacayo El autoconvocado Originario De Munimbó En Masaya Que fue condenado A 15 años De prisión Y a más De 800 días De multa Acusado Por ser Narcotraficante De acuerdo Al doctor Julio Montenegro Se le negó El derecho A la defensa Y de presentar Pruebas Que lo desvinculaban Completamente Al narcotráfico Y A justificar De que si Era un autoconvocado Y que lideró Las manifestaciones En Munimbó Masaya Veamos a continuación Las declaraciones Del doctor Julio Montenegro Darío Noticias Y que resultó De eso Que le aplicó La pena máxima De 15 años De prisión Y le aplicó La pena máxima En cuanto a la multa Perdón De 800 días Multa Habiendo un rango De 300 800 días Y la pena Que va de 5 a 15 En el debate De pena Lo único Que dijo Fiscalía Es que era Un delito Pluriofensivo Eso de manera Alguna Es motivación Y fundamentación De una pena Contrario a eso El suscrito Dijo No tiene antecedentes En este tipo De delito Esa es una Atenuante Esa es una Motivación Y sin embargo A la vista De la jueza Significó Argumentación De parte del Ministerio Público Que dijera De que el delito De droga Es pluriofensivo Es decir Que afecta Diferentes tratos O diferentes Miembros del colectivo La salud pública Y que también El Estado De alguna manera Pues es afectado Sin embargo De la motivación Y fundamentación Que hizo la defensa Pues eso para ella No tiene valor Algún Sin embargo El punto O el criterio Que tenemos nosotros Es que la defensa Le fue anulada Totalmente la prueba Y que demostraba La prueba Primero De que Don Enrique Lacayo A través del video Debe mostrar Que era un autoconvocado Que estuvo Cantando el himno nacional En la frontera Honduras Nicaragüense Que estuvo Autoconvocando Muchos de los sectores Para protestar De manera cívica Que la casa Donde él está Le fue En este caso Heredada Por sus padres Y que No tenía Algo Que dimensionara De que Todo lo que él tenía De contenido Mobiliario Otro tipo de bienes Fueran productos De narcotráfico Darío Noticias Degenerados Sinvergüenzas Y malvados Así llamó La madre De Eduard Lacayo A las autoridades Judiciales Que condenaron A 15 años Y a más de 800 días De multa A la Loba Feroz Darío Noticias Él no es Un narcotraficante Como lo han Acusado El régimen Ortega Murillo Degenerado Sinvergüenza Malvado Odioso Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Y lo digo Tantas Y tantas Veces Desde el momento Que me lo Condenaron Ustedes ya Saben Que me Condenaron A mi hijo A 15 años Y a 800 Y pico De no sé qué Pero ha sido Condenado Por el régimen Ortega Murillo Y esa jueza Y ese fiscal Que también Se aprestaron Al juego Al juego De ellos Pobre de ellos Pobre de ellos Porque están Más que Condenados Porque la justicia Divina Los va a alcanzar Donde Quiera que vayan Eso se los aseguro Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros De acuerdo al general En retiro Hugo Torres Jiménez Los batallones De la paz Que ha creado el gobierno Y de los que informó El pasado domingo Estos Representan Un acto patético Porque son Personas De la tercera edad Adultos De la tercera edad Que conforman Estos batallones Supuestamente Para defender La paz En Nicaragua Veamos a continuación Las declaraciones De Hugo Torres Jiménez Darío Noticias Aunque se llamen Batallones de la paz Sus integrantes Están vestidos De camuflaje Que es un traje Militar De combate Son aprestos De combate Es cierto Que es un tanto patética La fotografía Porque vemos Señores de la tercera edad Más de allá Que de acá Unos Unos Oficiales De esos batallones Con sobrepeso Con bastante Y eso pues Lo que vende Es una figura Un tanto Repito patética Pero Batallones de la paz ¿Para qué? Como que si el país Estuviera en guerra La única guerra Que ha habido aquí Es la que el régimen Ha desarrollado Contra una población Indefensa Contra una población Civil Por el solo hecho De manifestarse Reclamando respeto A sus derechos humanos Y respeto Al ejercicio De sus libertades Constitucionales Entonces Estos batallones Vienen a ser La última expresión Orgánica Organizada De todo el cuerpo De todo el tejido El andamiaje represivo Del régimen Esa es su última expresión Después de que comenzaron Con las turbas Pasaron por los paramilitares Hasta llegar a estos batallones Donde están integrados Paramilitares Están integrados Ex militares Del ejército Ex policías Viejos Combatientes De la revolución Ya los demás De edad Y Un tanto Forzadamente Integran A médicos Enfermeras Y personal Del estado Que van ahí Chantajeados Obligados Muchos de ellos Y Bueno Esos son los famosos Batallones de la paz Deberían de estar Combatiendo A la edad de Y el mosquito este Que está transmitiendo El dengue Para eso Deberían de servir Y no para estar Buscando Cómo seguir Reprimiendo A la población Darío Noticias A esta hora En la tarde A las 6 Con 23 minutos Hacemos nuestra Primera pausa Dejamos con ustedes A nuestra campaña Nicaragua Te quiero libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no arpa Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más que herven Más que herven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua Nicaragua llena De color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguir informándose Con nosotros Hasta hace unos meses El gobierno de Nicaragua Criminalizó Las protestas Y sobre todo Enjuició A aquel O todo aquel manifestante Que usara La bandera azul y blanco En contra Del partido Frente Sandinista Resulta que ahora La orden del gobierno De Nicaragua Es que la bandera azul y blanco Sea utilizada En todas Las instituciones Del estado Darío noticias El presidente de Nicaragua Daniel Ortega Dio un giro de opinión Y ordenó Ondear la bandera nacional En todas Las instituciones Del estado Estaciones de buses De transporte público Rotondas Y en todo Espacio público Los colores azul y blanco De la bandera Nicaragüense Se convirtieron En el símbolo De los movimientos De oposición Tras el inicio De la crisis Sociopolítica En abril De 2018 En ese momento El gobierno Criminalizó Su uso Al punto de castigar Con prisión Aquí en la portara Como le ocurrió A Luis Cuevas Un vendedor De banderas ambulante Quien fue sentenciado A cinco años De cárcel Primero te reprimen Te encarcelan Te golpean Te hacen de todo Por usar un símbolo Que es de tu país Y luego Quieren utilizarlo Para lavarse las manos Para que el pueblo Olvide los asesinatos Para que olvide Los encarcelados A las mujeres Que han sido asesinadas En todo este año Sin embargo Otros ciudadanos Consideran Que se debe Aprovechar La oportunidad Para hacer El uso correcto De este símbolo Patrio Por su parte Miembros De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Recomendaron A la población Colocar un lazo Negro En la bandera En señal De luto Por los asesinados Durante las protestas Sociales Desde abril De 2018 O colocarla Al revés Como un llamado De auxilio Para la comunidad Internacional Darío Noticias Tras el incidente Ocurrido el pasado lunes Que dejó a seis personas Detenidas Seis feministas Detenidas Ahora éstas Se denuncian Persecución Por parte Del gobierno De Daniel Ortega Darío Noticias Mirna Blandón Lleva más de diez años Luchando por los derechos De las mujeres En Nicaragua Afirma que la decisión De exigir igualdad Entre hombres y mujeres Le ha costado Agresiones Arrestos Y amenazas de muerte Este lunes Blandón fue llevada A prisión momentáneamente Por la fuerza De seguridad Del estado Un atropello más Del régimen De la dictadura Ortega Murillo Porque efectivamente Con esto pretenden Por un lado Amenazarnos a nosotras Para no volver a salir Dos Es como Aleccionar a la ciudadanía Para decirle Todo el que lo haga Va a correr Esta misma suerte Las organizaciones De mujeres Como el Movimiento Feminista de Nicaragua Que dirige Mirna Blandón Aseguran que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Tiene una política Contra estas ONGs Este régimen Este gobierno Nunca ha estado A favor de las mujeres Entonces Nosotras no venimos Desde el 18 de abril Haciendo nuestra demanda Porque se respeten Y se garanticen La vida Y nuestros derechos Para empezar Nuestra historia Antecede Al 18 de abril Porque siempre Hemos enfrentado A este Y a otro gobierno Sin embargo Algunos funcionarios Como el comandante De la revolución Sandinista Edén Pastora Asegura que Las defensoras De las mujeres Quieren crear Darío Noticias Darío Noticias Gracias por continuar Informándose a esta hora Con nosotros A las 6 de la tarde Con 28 minutos Queremos compartir Con ustedes El siguiente análisis De la ex comandante Dora María Telles Quien Analiza Que la creación De estos batallones De la paz Que se dieron a conocer El pasado domingo Con la creación De este En el Caribe Sur De Nicaragua Esto Lo que representa Esa mayor delincuencia Para nuestro país ¿Por qué? La respuesta En la siguiente reflexión Darío Noticias Jorteo ahora anda Reorganizando Sus paramilitares Y eso es exactamente Uno de los grandes problemas Que tenemos Los nicaragüenses La delincuencia Está suelta Está suelta En los barrios Está suelta En la comunidad Está suelta En el campo Donde todos los días Hay crímenes En los barrios Donde todos los días Hay crímenes Crímenes contra mujeres Crímenes contra niños Robos de toda naturaleza Hay un nivel De inseguridad Elevadísimo En el país Es porque Ortega Soltó Una banda de paramilitares Que comete cualquier delito Mientras la policía Se dedica a reprimir A los vecindarios La policía No llega A los barrios pobres De Nicaragua Excepto A revisar casas Y a ponerle drogas Para acusar a la gente Y si alguien Llama a la policía Para que la policía Auxilie En el caso De algún delito Pues que hay que darle La gasolina Que hay que darle Para esto Que hay que darle Para lo otro ¿Verdad? Y además aguantar ¿Verdad? El maltrato Que la población Reside De esta policía Orteguista Entonces lo que tenemos Es que Ortega Nos ha llevado A una situación De alta inseguridad A los nicaragüenses Unos delincuentes Que andan sueltos En la calle Con total impunidad Y una policía Que está cruzada De brazos Viendo a esos delincuentes Pero además Está ocupada Reprimiendo jóvenes Reprimiendo personas Que andan con banderas Reprimiendo personas Que andan poniendo mantras Reprimiendo gente Que anda en la protesta cívica Para quienes se conectan A esta hora Queremos informarles Que esta tarde Ha ocurrido Un accidente De tránsito Sobre El kilómetro 96 En la carretera León-Telica Que ha dejado Como saldo mortal A 13 personas Fallecidas Y al menos 10 personas Resultaron heridas Que fueron Trasladadas A los centros Hospitalarios En la ciudad de León Algunas Al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguella Y otras A Arguello Perdón Y otras A centros Privados De esta ciudad De León El detalle De la información De la que hemos Recibido de forma Preliminar Es que el día De hoy A eso de las 3.30 de la tarde Aproximadamente Se registró La colisión De dos buses Uno Que presuntamente Trasladaba A colaboradores De la empresa Yasaki De la ciudad De León El otro bus Cubría la ruta León San Isidro De acuerdo A la información Preliminar La identidad De las personas Que el día De hoy Lamentablemente Perdieron la vida Corresponde A los siguientes Ellos Son originarios Son originarios De Quetzalhuac La primera víctima Corresponde A Luis Alberto Salmerón Acuña De 27 años El habitante Del barrio Paz y Reconciliación Por otra parte Johnny Alberto Nurinda García De 27 años Habitante De Punta Arena Sur En Quetzalhuac Y por último La última Y tercera Víctima mortal Es Lisette De Los Ángeles Ocampo Sandino De 24 años Quien estaba En estado De gestación Según la información Que nosotros Hemos recibido De forma Preliminar Otras Al menos 10 personas Resultaron Lesionadas Durante Esta colisión De estas Unidades De transporte Unas Fueron Trasladadas Al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arcuello Y otras Centros Asistenciales Privados De esta ciudad De León El dato Es ese Una colisión De dos buses A eso De las 3.30 De la tarde Sobre el kilómetro 96 De la carretera León Telica Y que ha dejado Como saldo A 13 personas Muertas Ese es el detalle De la información Para quienes Se conectaban A esta hora Y brindarles Mayor detalle De lo que ha ocurrido La tarde De este miércoles En la ciudad De León Continúa La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Ha anunciado Esta semana Una reorganización Dentro De esta agrupación Que representa A la oposición Nicaragüense Para algunos Nicaragüenses Y analistas Esta reagrupación De la alianza cívica No tiene muchas Expectativas Para un cambio Dentro del futuro En nuestro país Darío noticias Tras la suspensión De las negociaciones Por parte del gobierno Con la opositora Alianza cívica Por la justicia Y la democracia Sus integrantes Y otros sectores Sociales Se reorganizan Para sostener Las demandas Que desde abril Del año pasado Se le hacen Al presidente Daniel Ortega Sin embargo La noticia Es poco alentadora Para analistas Políticos Que ven en este Tercer intento De consolidación Un esfuerzo Que no aportará Nada nuevo A lo que ya se ha Venido implementando Anteriormente La alianza cívica Fue creada Hace 15 meses En primera instancia De forma apresurada Por la conferencia Episcopal De Nicaragua Después Se reorganizó En marzo Del 2019 Para el segundo Intento De diálogo Nacional Y finalmente Anuncia una nueva Reorganización Luego de que El gobierno De Nicaragua Ha dado Por concluidas Las negociaciones Los cambios Dentro de la alianza Cívica Incluyen Una reestructuración Jerárquica La creación De un consejo Ejecutivo Y la creación De comisiones De trabajo Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros En noticias Internacionales Estados Unidos Y Venezuela Confirman Que han mantenido Conversaciones Veamos el siguiente Reporte Cortesía De la Voce De América Darío Noticias Con la finalidad De buscar una salida A la crisis Que persiste En el país El presidente En disputa De Venezuela Nicolás Maduro Confirmó El anuncio Del presidente Donald Trump Sobre encuentros De alto nivel Con representantes De ambas administraciones Confirmo Que desde hace meses Hay contactos De altos funcionarios Del gobierno De Estados Unidos De Donald Trump Y del gobierno Bolivariano Que yo presido Bajo mi autorización Expresa Directa Varios contactos Varias vías El presidente El presidente interino Del país Juan Guaidó Entre tanto Confirmó Este miércoles Que estaba al tanto De esas reuniones Y recalcó Que demuestra La preocupación Que tiene el gobierno En disputa Yo entiendo Que esté desesperado Y maduro El usurpador Está tan ya Tan desesperado Y tanto Porque tuvo que salir Del paso A lo que decían De el conductor Del programa De chisme De los miércoles Para hacerse ver Él Que era el que estaba En el proceso Y horas después Lo desmiente Y lo hacen Caer en ridículo En ese contexto El analista político Gabriel Reyes En entrevista Con la voz De América Aseguró Que la suspensión Por parte Del oficialismo Del diálogo Entre la oposición Y el gobierno Está siendo sustituida Por reuniones Con funcionarios Del gobierno De Estados Unidos Con la finalidad De buscar acuerdos Yo creo Que han tratado De buscar En los Estados Unidos El interlocutor Válido Que garantice Que las sanciones Cuya efectividad Están haciendo media Pueda ser Reconsiderada Álvaro Algarra Voce América Caracas Darío Noticias A las 6 de la tarde Con 37 minutos Es momento De hacer una nueva pausa Dejamos con ustedes Nuestra campaña digital Nicaragua Te quiero libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Y por último La Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través de su cuenta En Twitter Ha llamado al gobierno A investigar Los asesinatos Que se han registrado En las zonas rurales De nuestro país Veamos la siguiente publicación En nuestro monitoreo A través de las redes sociales La CIDH Ha dicho lo siguiente En este caso La CIDH Se expresó sobre Información recibida Por aumento De violencia En zonas rurales De Nicaragua Y en la frontera Con Honduras Incluso Con reportes De asesinatos De personas Identificadas Como opositoras Por la sociedad Civil Nicaragüense La CIDH Advierte que La desconfianza En instituciones Del estado El temor a represalias Falta de independencia Del poder judicial Y complejo acceso Geográfico A esta zona Para la prensa Y organizaciones De derechos humanos Dificulta conocer Con detalle Las circunstancias De las denuncias Con todo La CIDH Recuerda que El estado de Nicaragua Debe asumir La investigación De estas denuncias Como un deber Jurídico propio Y no como una simple Formalidad Y debe hacerlo De manera diligente Para evitar La impunidad Que estos hechos Vuelvan a repetirse La CIDH Subraya que Esta obligación Se mantiene Cualquiera sea El agente Responsable De la violación Si los hechos No se investigan Con seriedad La persona acusada Resultaría Auxiliada Por el poder público Lo que comprometería La responsabilidad Internacional Del estado Y por último También Argentina La representación De Argentina Ante la organización De estados americanos Ha hecho saber A través de su cuenta En twitter Que el día de hoy Ha mantenido Una reunión informal Del grupo de trabajo De Nicaragua Para avanzar En los pasos Que el consejo Permanente De este organismo Debe dar Para conformar La comisión Que continuará Las gestiones Diplomáticas Al más alto nivel Para procurar Una solución Pacífica Y efectiva A la crisis Política Y social Que aún Se vive En Nicaragua Antes de despedirme Quiero saludar A quienes Han reportado O se han mantenido En la sintonía Durante Estos 30 minutos De información Es Emeralda Rodríguez A Denis A Roque A Gaby Ram A Vilma Maradiaga También A Marbel Bow A Henry Montenegro A Prado Pérez A Rosalía A Ronald Méndez A Belkis De Jesús Chávez Mendoza A Jorge Luis Rojas Espinosa Y ahí le enteran Gracias a cada uno De ustedes Por haberse informado Con nosotros Los esperamos Mañana En punto De las 6 de la tarde Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría No solamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias